Buenas tardes Dicu, con la sorpresa que te encontramos aquí en la Arena López Mateos con esta gran empresa que viene a López Mateos. Claro que sí, pues la verdad súper contenta de estar nuevamente aquí en mi casa, la Arena López Mateos, un área donde me vengo a crecer. Muchas veces lo he repetido y la verdad es que el Cholo de Tijuana que me haya dado la oportunidad, les estoy súper agradecida que me haya dado estas tres fechas, vamos a echarle con todo, vamos a darle muchísimas, muchísimas ganas y espero muchas sorpresas. Sobre todo lo comentas en la rueda de prensa, que el hecho de ser mujer es, vienes por todo, no importa que te tengas que enfrentar a hombres. Sí, la verdad es que lo he dicho, me gusta mucho el encuentro mixto, más sin embargo no demérito a ninguna de mis compañeras, ni a ninguno de mis compañeros, vamos a dar una muy buena lucha y vamos a dar batalla. ¿Qué objetivos y metas tienes para este 2022? Pues la verdad es que este 2022 me ha acogido súper súper bien, empezamos el año con trabajo justamente aquí en mi casa, la Arena López Mateos, en una gran función, en una gran lucha, que gracias a Dios salimos con victoria y salimos premiadas. Entonces estoy, pues esperen sorpresitas, la verdad es que no les puedo adelantar nada, pero primeramente vamos a estar en la Arena Neza, vamos a estar en el Mujam, entonces esperen muchísimas, muchísimas fechas. Regresamos la Arena Tempito, mi casa, la Niña Fina de Welcome to Mi Barrio, entonces igual esperen pronto. Y pues una de mis metas es tener ese campeonato femenil de Welcome to Mi Barrio, que este año lo vamos a, van a ver que va a estar aquí en la cintura de la Niña Fina de Welcome to Mi Barrio, y pues más adelante lo que se dé, igual en Guanajuato, con la empresa IPW, igual vamos por esa campeona, Nexi, igual vamos por esa campeona. Entonces tengo muchas metas, no les puedo adelantar todo, por eso es un poquito de lo que va a pasar este año. ¿Nos puede hacer una invitación para estos próximos eventos? Claro que sí, nos vemos mañana 28 de enero en punto de las 19, perdón, 30 horas en la Arena San Juan Patitlán, después nos vemos el sábado aquí en mi casa, la Arena López Mateos en punto de las 30 horas, y terminamos el domingo 30 de enero en punto de las 17 horas en el Palenque de los Gallos en Igualaguera. Muchísimas gracias y la mejor suerte del mundo.